Solo la vi una vez. Era como tener enfrente a un espejo. ¿Qué sabemos de ella? Alesia Trujano era presidenta de una gran corporación internacional de reclutadores. Solamente quiero entender porque hay una mujer que es idéntica a mí que nació el mismo día que yo. Tuviste otra hija y la regalaste. Necesito averiguar. No, no vas a averiguar nada más. Yo tengo una responsabilidad. No vamos a poder sostener mucho más la mentira del viaje de Aleida. ¿Tú tienes idea de quién es la familia de esta mujer? La madre y el marido de Aleida quieren ocultar su muerte. ¡Qué chingados eres! Ve que a todas las personas que pueden revelar la identidad de Aleida Trujano están desapareciendo. ¡Corre! ¿Por qué crecimos en circunstancias tan diferentes? ¿Por qué nos separaron? También tengo que entender qué es lo que tiene que ver Eugenio y toda su familia con esto. ¡Qué loca! ¡Corre! ¡Natalara! ¡No, no, 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 no! Es la hora. Necesito saber quiénes somos. ¡Apá, Dios mío! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video